Perdona si te llamas Perdona si aparece el número privado Es la única manera de que me escuches Mis malditos celos te han desquiciado Sé que yo no quieres seguir a mi lado Y más vale que a tu ausencia me acostumbre Me está doliendo tu olvido el corazón Me está sangrando el tiempo Se va pasando y no sé qué hacer Para que vuelvas Está doliendo tu olvido el dolor No me lo aguanto intento Disimularlo y estar sin ti Es un suicidio Y antes de que cuelgues Tienes que saber Que te amo Música Mis malditos celos te han desquiciado Sé que yo no quieres seguir a mi lado Y más vale que a tu ausencia me acostumbre Me está doliendo tu olvido el corazón Me está sangrando el tiempo Se va pasando y no sé qué hacer Para que vuelvas Me está doliendo tu olvido el dolor No me lo aguanto intento No me lo aguanto intento Disimularlo y estar sin ti Es un suicidio Y antes de que cuelgues Tienes que saber Que te amo No me lo aguanto intento 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 Gracias.